Las materias no existen, es una ilusión del gobierno. Ya, yenga, este es el primer video del año y venimos con muchas cosas que nos van a interesar. Primero que nada, formaremos un nuevo canal que se llama Vagos sin oficios o Vagos y asociados. Le ponemos un video en colaboración entre Vox y yo, que voy a abrir un nuevo canal también, ya él abrió un nuevo canal, y estaremos a montar nuestros videos por separado. Pero, toda semana, estaremos a montar nuestros videos en este canal. ¿Cómo es? ¿Qué tal amigos? Yo soy Vox, visiten mi canal. Como mi nombre es mi compañero anteriormente, ya abrimos un nuevo canal, que tenemos todos los videos en privado. Y en este video, plazaremos nuestras ventas que tendremos para este nuevo año. Bueno, lo importante es que este nuevo año tenemos unos proyectos. Comenzamos un poco tarde de año, pero el siguiente es que quizás, es muy tarde que sí. Y les hablaremos ahora sobre los estudiantes de la mayoría. Bueno, nosotros estamos aquí para protestar, ya que nos están invitando nuestros derechos básicos de estudiantes. El hecho de que estuviéramos en una universidad privada no quiere decir que nos traten como cualquiera, como niños, hijos de papi. Nosotros tenemos derecho a hablar, a gritar. Nosotros tenemos derecho a alzar la voz y decir que merecemos tener maldito aire acondicionado en el pinche salón. Bueno, yo estoy en contra de la protesta por esas instituciones, voy a cuidar de la piel de los muchachos, pasión humor, les deseo buena vibra, un muy buena vibra. Marico, hay una protesta en la universidad por ciertas cosas que no me interesan. Marico, ¿vamos a ir? Sí, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Y vamos, tenemos que ir a las 4 o 10 clases. Si no hay clases, uno no. Yo paro. Ni hay más, lo cual. Entonces, ¿cuándo usamos la materia de la propia? ¿Cuándo está ahí? O sea, vámonos. Vamos a arrancar. No echamos 7, estamos metiendo full flow a la universidad. Tú sabes, yo cuando salgo en la tarde me voy para la esquina rápida con los manitas, pero tú sabes, metiéndole full flow. Yo vengo aquí para protestar porque no nos quieren dar las clases. Estamos pagando por un servicio. Los salones no tienen aire acondicionado. Las fuertes tienen un aire roto. Tráigan un baño y hacen qué favor. Yo vengo aquí a protestar. No voy a permitir, no volverán. No volverán, güey. Se preguntarían todos por qué estamos protestando, ¿sabes? ¿Tú sabes? Yo veo que no, pero... Te diré por qué. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, aparte de que tenemos que pagar en esto, tenemos que pagar por unas cantidades muy altas por aranceles que son estúpidos. Como pagar 300 bolívares porque se perdió el carnet. ¿Cuándo acá? ¿En qué? ¿En qué vida tienes que pagar eso? Cuando allá afuera un carnet te vale 100 bolívares. ¿Por qué? ¿Ah? Díganme. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pagar 600 bolívares? ¿Llegaron los salones? ¿Con los vidrios rotos? ¿Las paredes rayadas? ¿Los pupitres rotos? ¿Y no tiene aire? Bueno, amigo. Esto es una vaga opinión de lo que sentimos Gabriel y yo sobre las protestas universitarias. No volverán. Recuerden visitar nuestro canal Ocho y... Ah... Le dicen Alexa. Comenten porque en realidad sus comentarios son los que nos hacen más fuertes. Y por favor, sigan viendo. Bueno, chicos. Esto fue todo como esta semana. Acuérdense de suscribirse. Apóyanos. Por favor, compártanos los videos. Necesitamos que compartan los videos. Le den preguntas y te van a salir una lista de redes sociales. Twitter, Facebook. Compártelo ahí. Y por favor, si puedes, te lo pasa a alguno de tus amigos para que lo vean. Gracias. Nos vemos. Los profesores nos traten mal. Y vengan todos y sintamos calor mientras los demás se están viendo. Y al igual cortan. ¿Por qué? Porque tenemos patria.